Por fin, después de muchas solicitudes, voy a dar inicio al curso de Android con Kotlin. Y en este video les voy a contar algunas generalidades. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Henao y los que siguen mi contenido sabrán que tengo un curso muy completo sobre desarrollo de aplicaciones móviles con Android acá en mi canal. Este es un curso que le ha servido a muchas personas para adentrarse en esos primeros pasos en el desarrollo de aplicaciones móviles con Android. Sin embargo, llevo mucho tiempo sin subir contenido relacionado sobre esa secuencia. Por esa razón, hay algunos videos que ya están desactualizados, aunque también algunos videos siguen vigentes y pueden servir como referente hoy en día. Adicional a esto, este curso fue creado utilizando el lenguaje de programación Java, que a pesar de que hoy en día sigue siendo uno de los lenguajes oficiales, la tendencia cada vez más es a trabajar con el lenguaje de programación Kotlin, que ha venido creciendo a nivel de popularidad y a nivel obviamente de madurez. Por esa razón, después de mucho tiempo y después de muchas solicitudes, decidí crear nuevamente una secuencia de desarrollo de aplicaciones móviles con Android, pero esta vez utilizando el lenguaje de programación Kotlin. Por temas de tiempo no había podido iniciarlo, pero ya hoy oficialmente, doy apertura a esa secuencia de videos. No sé cuánto me voy a demorar en publicar todos los videos, pero desde ya estoy trabajando para que sea lo más rápido posible. Teniendo en cuenta la acogida que tuvo el primer curso sobre Android, voy a tratar de recrear ese curso y empezar a hacer algunos videos relacionados para que ustedes puedan ver la transición entre Java y Kotlin. Y obviamente actualizando ese contenido a las nuevas versiones y al nuevo lenguaje de programación. Como les voy a empezar desde cero, entonces voy a arrancar desde la forma tradicional. Por eso temas como Jetpack Compose van a ser contemplados, pero más adelante, teniendo en cuenta que la forma de trabajo con XML es la que más se utiliza actualmente. Y muchas empresas aún no dan el salto a esas tecnologías como Jetpack Compose. Si ustedes saben Java, la transición al nuevo lenguaje va a ser muy simple, aunque si no, pues tampoco tienen que saber Java para aprender a desarrollar aplicaciones móviles en Android con el lenguaje Kotlin. Precisamente el año pasado terminé una secuencia de videos, desde cero completamente, en el que les enseñé a trabajar con el lenguaje Kotlin. Dando los primeros pasos, les mostré cómo empezar creación de variables hasta terminar en programación orientada a objetos. Que eso es algo fundamental para el desarrollo de nuestras aplicaciones. En la descripción del video y en las tarjetas voy a dejar los enlaces a este curso, a esta lista de reproducción. Y además voy a poner otros videos de elementos importantes antes de iniciar con ese nuevo curso de Android. Así que este video simplemente era para contarles, para que estén muy preparados y para que empiecen a estudiar el lenguaje Kotlin mientras voy subiendo el resto del contenido. Espero que estén muy pendientes, espero que suscriban y me dejen sus comentarios. Recuerden que mi nombre es César Jenao y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!